La Ruta Alon La Ruta Alon tiene más o menos 7.500 o 8.000 habitantes. Está ubicado sobre Ruta 36 entre Córdoba y Río Cuarto. Y para mí es lo más grande que hay. Esta es la Colonia 25 de Mayo. El colegio que está acá, el club, ahí y La Capilla. En el cual yo soy presidente de la Comisión de La Capilla. Este es mi lugar en el mundo, a 40 kilómetros al sudeste de Río Cuarto. Siempre me interesó el teatro, de chiquito. Hice como 30 años de teatro aquí en mi pueblo, siempre. Un día bañándome me doy cuenta que podía practicar el arte de la ventriloquía, hablar sin mover los labios y un día compré mi primer muñeco y le di la opción a la gente de mi pueblo que eligiera el nombre. Y dentro de todos los nombres que se cargaron, ganó Pirulo. Y de ahí nace Pirulo Balmaceda. Esta locura de hacer videos en el campo nació allá por el año 2008. Arriba de la cosechadora se pidió por imitarlo a Alfredo de Angeli. Era el momento del paro del campo y demás. ¡Vamos a morir de pie! Y de ahí surgió hacer videos de humor relacionados al campo. Generar un ambiente de trabajo donde, si bien estamos con todas las responsabilidades y demás, se puede mostrar que dentro del trabajo se puede divertir también y pasarla bien. Empezó a darse, empezó a darse y empezamos a salir a fiestas privadas, a pueblos vecinos, cumpleaños de 80, de 50, de 70. ¡Buenas noches! ¡Vuelvo a la radio más loca! Y también se me ocurrió allá por el 2010 la radio más loca, cuando todavía no había buena señal de teléfono y demás. Acá empezaron las transmisiones en la radio más loca. Con esto de fondo, poniéndome peluca, anteojos, empecé a transmitir en vivo. Así que desde acá nació la radio más loca, que después terminó arriba de los tractores, de las cosechadoras. Y bueno, salíamos así por todos los pueblos a hacer eventos privados y todo eso. Y un día dije, bueno, acá falta algo. Faltan las redes sociales. Que las redes sociales es para poder llegar a muchos más lugares impensados. Y empezamos a hacer videitos cortos, todos videos cortos, de momentos cotidianos. Por eso que Pirulo era albañil, fue doctor. De todo un poco hicimos con Pirulo, de todo un poco. Y ahí empezó a crecer. Empezó a crecer, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y eso hizo que por ahí los videos se reproducieran muchísimas veces y para todo tipo de gente. ¡Ajá! ¡Estaba secando, dijo! ¡Con eso no! ¡Esto tiene que dar marcha! Fueron 10 años o más de videos con ningún interés más que de hacer divertir a la gente. Cuando nos agarra la pandemia empezamos a generar más contenidos y más contenidos y empezamos a ser vivos con distintas personalidades. Era la época donde los vivos eran la escapatoria, tanta encerrada, tanta cosa que no uno, viste, debían que estar libre, estar en tu casa, no tener nada que hacer o por ahí no ingeniarte que hacer. Y recuerdo haber hecho un video de Los Negros del Cajón, versión rural, cuando estábamos cosechando. Y tras ese video surge esta locura increíble porque Mauro me manda un mensaje felicitándome por ese video. Y cuando me felicita, yo le felicito a él por el personaje de Pirulo, que también lo seguía. Y me dice, che, podríamos hacer un vivo. Él me felicita por mi trabajo y ahí pusimos un día para poder hacerlos vivos. Y dijimos, pongamos las 10 de la noche el domingo y terminó siendo una locura, un clásico, algo que no nos esperamos ninguno de los dos y que creo que si lo soñamos no hubiera sido un sueño tan perfecto como este. Empezamos con 300 personas, al otro fin de semana ya eran 500, al otro ya eran 1000 y después empezó así cada vez más grande. Llegamos a tener 12.000, 13.000 dispositivos conectados, una locura, una locura. ¡Pirulo! Ni bien empezamos, creo que nos dimos cuenta que había una química muy particular porque no hacía falta ni siquiera de tener un guión y era improvisación pura de los dos lados. Ya había hecho un montón de vivos con un montón de gente, pero con nadie me había sentido cómodo con él. Fue una locura muy linda sinceramente y no solo eso sino que tuvimos 3 meses haciendo vivos sin conocernos. Empezamos en mayo y en julio recién, en un asado en plena cosecha, Mauro vino a visitarme con Piru y ahí recién nos conocimos. Parecía una eternidad, parecía que nos conocíamos de toda la vida. Personas indicadas en los momentos indicados, creo que esto es un claro ejemplo de que eso pasó. Vamos a la cámara. No, ya se dijo. Valentino es mi hijo y también se dedica al arte de la ventriloquía. Muy bien. Y viene re bien. Estoy buscando el libro con el que yo aprendí la ventriloquía. Es que es un libro virtual porque venía en un CD y vos dentro del CD venían todas las técnicas y todas las cosas de la ventriloquía. Acá está, ve, ventriloquía y humorismo. Técnicas para el arte de hacer reír, Miguel Ángel Lembo. Este fue el libro que yo compré con el cual fui aprendiendo montones de técnicas. Yo hago muy mucho lo que es improvisación, pero a Valentino le saqué algunas cosas de acá para que él pueda tener su propio monólogo. Es el Wilson. Con él arrancamos la gran mayoría de los videos de humor acá en el campo. Este lo cagó el pirula. Te sacó el protagonismo. Te sacó el protagonismo. Te sacó el protagonismo. Otro nivel el pirula. Sí, sí. Un paso más adelante. El deseo era este, llegar hasta donde estamos hoy. La explosión sí se dio un poco tiempo, pero mientras tanto Mauro tuvo 10 años, 11 por su lado y yo 10 años, 11 por el otro. Entonces, bueno, obviamente sentimos que desde el trabajo hasta lo que hicimos con estas locuras de los videos fue un remar continuo. Venga así. Esto. Esto no sirve. A mí esto me gusta, siempre me gustó, pero no tiene punto de comparación con lo otro. Hace como dos años que no tenemos más una antena que había acá de telefonía, que es la que nos daba la señal para poder transmitir en vivo desde acá. Entonces, como es imposible, por ahí estábamos trabajando acá y en la noche salía así, me iba a Río Cuarto, hacía el vivo en época de siembro, hacía el vivo y me volvía a sembrar de nuevo acá. Bueno, los vivos arrancaron los domingos, solamente los domingos, todos los domingos 22 horas. Después, agregamos los miércoles y de ahí en adelante arrancó miércoles y domingos y todo desinteresadamente. O sea, era solamente para llevarle a cada uno de sus hogares esta diversión y esta picardía de pirulo sin cobrar un peso. Había veces que no podíamos porque a Gerardo se le complicaba en el campo o a mí se me complicaba con una heladera, pero muy pocas veces le fallamos a la gente. Muy pocas veces le fallamos en no poderlo hacer por cuestiones laborales. A cambio de hacer feliz a unos cuantos. Nos bajábamos él del tractor, yo de la escalera, de instalar aire y salíamos a los vivos. Hay veces que ni nos bañábamos, nos cambiábamos la camisa o la remera y salíamos al vivo después de todo un día laboral. Cuando él cubría en lo que podía, siempre trata de cubrirlo y cuando no, bueno, se buscaba la vuelta de que él pueda ir y hacer, no solo un vivo, sino una entrevista o alguna otra cosa que tuviera ligado a las redes o a lo que él estaba haciendo. Él no es actor, él siempre es así. Es un chico simple, humilde y llega a la gente. A él siempre le gustó hacerlo y bueno, nosotros siempre pensamos que como familia tenemos que apoyar esta cosa. Estamos todos apoyándolo. Yo le hago los trajes pirulos y termino el hilo. La camisa va abierta para el palito, va a un ojal. Atrás también va para poner la mano. Es toda una compañía. Acá somos todos, hacemos todo. Y además tengo que decirlo, antes me da vergüenza que mi papá lo hiciera. ¿Te acuerdas? Me da vergüenza. Sí, me da vergüenza que el padre saliera. Porque se hace el artista. A mí me hacían feliz, después yo digo, yo déjeme ser feliz. Ay, pero papá, vos también, sos más desubicado, me hacían esto por ahí. Y bueno. Ahora ya no dice que está desubicado. Ahora ya lo ven en el otro lado. La felicidad de todos. Somos una cooperativa que se amplió ahora con esto del humor y de lo que están haciendo, qué sé yo. Y Gerardo cuando llega acá, prácticamente es uno más de nosotros, como si fuese mi hermano. Porque él llega, se mete en la camioneta, se baja y entra acá y dice, hola Gabi, casi que ni saluda así nada. Le dice, oh, ¿cómo estás? Pasó a ser parte de nosotros. Esa unión familiar hace que también todo sea más llevadero. No solamente una unión de equipo nuestro, sino que hay una familia detrás que tiene los mismos valores, las mismas ganas y sobre todo el mismo aguante para con nosotros. Exactamente, Cristian. Feliz cumple, querido. Chau, chau. Acá es el lugar donde hago todos los videos yo. Los saludo y todo lo demás. Yo soy la que le anoto, o que entra alguna, no sé. Cuando estamos haciendo un video o alguna cosa, la Gabi agarra y me anota todos los... Che, mirá la pinta del pizarro, esto es de una heladera, ¿ves? Entonces ella me va marcando los saludos para que yo vaya haciendo los saludos. Porque cuando estamos haciéndolos vivo, por ahí, bueno, no puedo leerlo a todos. Entonces la Gabi me pone, entró Nicky, entró Diego, entró Javi, entró... Entonces yo voy haciendo los saludos y la Gabi me va a poner... El lugar de él, o el acomodo de él, él está siempre ahí. Ahí está. Ahí está como tiene que estar. Siempre me gusta que esté de esa forma. Acá venía el poni, en bici, de a caballo. Llegamos a ser 31 alumnos en total, en todo el colegio, con todos los grados. Y bueno, ver esto, la verdad que da mucha tristeza. Porque acá pasaste los mejores días de tu infancia y verlo abandonado así, la verdad que parte el alma. Parte el alma. Yo fui camionero durante un montón de tiempo. Durante 10 años fui camionero. ¿Ves? Mirá. Me meluco. Mirá. Acá estábamos haciendo unas tortas fritas. Mirá. Re jovencito ahí. Acá comiendo un asado. Eso era en Buenos Aires. Mirá, ve. Uno ahora le quiere hacer así. Acá estábamos reglando uno de los camiones. Yo a los 19 años me subí arriba un camión. Y me enseñó a vivir. El camión, yo siempre digo, yo creo que uno de los trabajos que más cosas te enseñan la vida es el camión. Esta aula que tengo acá atrás mío, era una sola aula donde estábamos todos los grados juntos, desde primero a séptimo. Todo el tiempo éramos un grupo de amigos donde disfrutábamos lo simple, lo simple de la vida acá, todos juntos. Y creo que eso fue un legado que me quedó para siempre, de disfrutar, de reír con poco y con lo cotidiano. Yo trabajé de mozo, laburé en una cantera con la masa picando piedra, laburé de hombreador de bolsa, o sea, cargar bolsas en la cantera. Fui carnicero. Eso hace que hoy en día lo que uno haga de humor es con cosas sanas, con no tener que estar diciendo una mala palabra. Y con estas historias, que en realidad el que las vivió, como también le pasa a Mauro con Pirulo, son historias que uno vivió, que las mamó de chico. Cuando arrancamos con el tema de la refrigeración, que fue cuando me bajé del camión, no tenían que ir a buscar una heladera, una ropa. O sea, tenía amigos que me llevaban, iba a la casa del cliente en una chata de un amigo, cargaba la ropa ahí, hasta que logré comprar mi primer chata. Creo que tu personalidad, tu impronta, eso es para toda la vida. Y yo cada vez que terminamos la obra, y tiene que ser que estemos muy, muy atareados para quedarnos, sino yo termino la obra y me vengo. Los otros días a las 3 y media de la mañana llegué a mi pueblo y me junté con mis amigos a tomar un café, llegando a mi casa. No hay lugar para creérsela cuando venís de valores tan fuertes. No solo en lo familiar, sino en esto. Me parece que en su principio a lo mejor la gente lo vio como que era un loco que andaba con un muñeco dando vueltas. ¿O no, Pirulo? Claro que sí, querido. Chico del pueblo que haya llegado así, a todo el pueblo nos pone contentos. Está muy bueno eso. Tuvimos que agregar y hay que seguir agregando eso. Para mí es hermoso. En la parte de refrigeración se quedó a cargo mi hijo Facundo, que se está haciendo cargo de todo él. De todo lo que es refrigeración se está haciendo cargo él. También está la fábrica de hielo, que se llama Hielo Pirulo. Le digo a la Gaby, que es mi señora, le digo, mira esto que sea tuyo, que sea algo tuyo, que lo labures vos. Y bueno, ella se hizo cargo de la máquina de hielo y estamos laburando con eso. También labura ella con eso. Después lo volviste a probar, lo volviste a probar. Sí, lo probé después. Seguro, ¿no? Sí. Cuando se entrega hay que esperar a probar. Ah, sí. Ahora me voy a bañar. Lo espero Gerardo que está viniendo del campo. Pasa por Río Cuarto, se baña, se viene para acá, deja su camioneta y de acá nos vamos en mi camioneta a Carlos Paz. Es un sueño, por cómo se dio, por el año que fue, realmente increíble. Se dio todo tan rápido, desde los vivos que empezamos a hacer allá por Mayo, que nunca jamás, yo creo que ninguno de los dos pensábamos que podía terminar en esto. Y estar en Carlos Paz, en una mercadecina, para nosotros es una cosa, un sueño que se está cumpliendo. Acá llegamos, acá estamos en la casa del Piro. No sé si el Piro estará durmiendo hasta ahora, porque sabes ser de dormir tarde, miren. Ahí está. Chao, mirá cómo me atienden acá. Ni en mi casa me dan el portón así. Qué bárbaro, lo que es ser un artista, ¿no? Y bueno, ahora estamos honestos, realmente es algo muy asombroso, muy lindo y... Yo creo que todavía no caímos, tanto Gerardo como yo creo que todavía no caímos en todo lo lindo que se viene y en todas las cosas que pasan. Y nos falta, a nosotros nos falta este año, nos faltó el ladero, que era el principal seguidor, que es el marido de Marta, Héctor, era el seguidor número uno. Hubiera sido el primero en salir y ir. Son cosas que se cruzan en el camino, como esto, que se cruzan en el camino, yo creo que peguen medio en todo esto y mirá. Estamos listos, ¿eh? Vamos nomás. Vamos. Te vas a pegar un guapo. Mirá, Pirulo, el carro fácil. Ahí viene el golpe. Vamos, ¿quién es? Ahí viene el golpe. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Bueno. Aquí viene. Hoy nos acompaña, Pirulo. Claro, porque este fin de semana va a actuar el Axel también. Y Jorge. ¡Hola, Piru! No, hola, Piru. ¿Qué haces con los besos? No, mirá. Bueno, así vamos en los viajes, ¿eh? Si no que ahora se nos agregaron. Se nos agregaron. Tenemos tres personas. ¿Te decís que tenemos capacidad para seis pasajeros? Porque tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Justo. Está justo. Está justo. Seis cinturones. Un equipo. Somos un equipo. Yo trabajo de afuera. Yo no. Estamos listos, che. Chau. Chau, mi hija. Los vemos. Fuerte. Es un montón. Ni una vez hayamos un virus. ¿Quieres un virus, Piru? Ay, ay. Para de las manitos. ¡Ah! ¡La mano, wey! Chau de ti. Es el dueño de mi sitio. Vamos a cerrar la casa. Chau, Betty. Chau, mi hija. Nosotros siempre somos los que nos vamos más temprano. Pirulo va con nosotros sentados acá al medio y hablamos los tres. Parece una locura decirte. El único momento que podría estar, Pirulo, en la valisa es por una cuestión de protección. Pero no me gusta verlo en la valisa. A mí no. No. Además, hacer eso es como, no sé, como sepultarlo de nuevo en las sombras. Claro. Y yo soy el que te doy vida a vos. Claro. Y no da vida a vos. No me da la plata que me den. Ni va a ser nada a la vida. Yo soy yo. Claro. Pirulo. Ey. No dejes que gozaran. Pero yo qué. No qué. Pero yo no soy vos. Qué mierda soy yo. Yo soy yo. Vos vos. A mí no me vengan a tener cosas raras las cabezas. La gente, lo primero que hace, yo veo lo que dicen. Lo primero que hace es verlos y se les mueve la boca. Cuando ven que no se les mueve la boca. Listo. Se olvidan del Mauro. Pero se olvidan. Literal. Somos tres. Lo que la gente dice son tres personas que viven el escenario. Tal cual. Tal cual. Porque no los puedo ver sentados con la cabeza así. No. Es un hijo. Lo acomodo, lo siento como corresponde. Lo siento. Con un hijo. Tal cual. Y Valentino va por el mismo camino. Porque el vale igual. Si. No le gusta que se lo toquen. Si. Esta noche, no sé. Para mí me voy a cagar llorando. Porque. Y además es. Padre e hijo. Haciendo las dos cosas. Y los dos lo mismo. O sea. No es algo normal que se dé. Y con ocho años. Y viviéndolo en el teatro. En Carlos Paz. O sea. No es que está. Es algo que es bien mío. Es lo que yo le digo a la madre. Puede haber salido. Todas las cosas para decir a vos. Pero esto. Esto no lo roba nadie. Esto es mío. Es mío. El cien por ciento. Si si. Estamos entrando en la ciudad de Carlos Paz. Nos ha recibido con lluvia Carlos Paz. Así que bueno. Empieza el fin de semana. Hola mijo. Todo de Zahacanta. De Zahacanta. Los esperamos en el teatro. Esta noche. Esta noche. 22 horas. Estoy de Zahacanta. Me voy a cagar. Si. No. Estás en la moto. Estás en la moto. Hola mijo. ¿Cómo va querido? Recuerda con el sema. Soluciona la se niega. Que maravilla. No. Es muy loco. Cada vez que entramos. Mira. Mira. Mijo. Cada vez que entramos. Chao querida. Si. Llegar con pirulo. Bajar el vidrio. Que la gente salude. Y demás. Que diga. Nos encanta lo que hacen. Nos vemos los videos. ¿Qué tal son? Que te llegan, no? Creo que eso. No tiene precio. Sinceramente. Entrar en la familia. Y llevar un poco de alegría. Es algo que. Es difícil de expresar. Llegamos. Hola. Hola. Re�cariendo el día a los niños. Claro. Los azules. Jajaja. Jajaja. Nunca pensamos que íbamos a terminar acá. En Carlos Paz. Pero... La verdad que me llena de orgullo. Poder estar haciendo esto. Es el sueño del pibe. Jajaja. Cómo se dio todo esto, no sé. El tema es que hoy estamos acá. Estamos arriba del escenario. Un teatro del sol. Un teatro muy conocido. Y estamos junto con un montón de artistas. muy reconocido, de mucho renombre. Nosotros con nuestra humildad vamos yendo hasta donde lleguemos. Lo que tiene es que se vuelva al toque. Al toque, cuando viene cansado. Nosotros la semana pasada estuvimos en un lugar donde no teníamos comodidad, inclusive hasta se nos apagó el telefono y nos bañamos con agua fría. Y nosotros venimos con eso. La idea es estar en Carlos Paz, más allá del hotel que nos toque y todo lo demás. Nosotros no venimos de un lugar donde nuestras casas sean un lujo, ni mucho menos. Entonces tampoco nos vamos a venir a buscar acá, al contrario. ¿Y vos, Pirulo? ¿Y vos qué decís, Pirulo, de todo esto? ¿De qué? ¿Qué tal sos? ¿Qué decís del tema del teatro, Pirulo? ¿Qué es lo que sentís vos, Pirulo, con todo esto? No, yo la verdad que... A mí me trazan cosas muy locas que yo llegar a estar en un teatro como es el teatro de Carlos Paz, nunca lo pensé. Nunca lo pensé, Pirulo. Nunca. Jamás. No calcula un muñeco que llevó adentro de una caja de cartón. Exactamente, Pirulo. Recuerdo aquel día como si fuese hoy. Sí. En una caja de correo argentino. ¿Alguna vez pensaste que te iba a pasar esto? Nunca. Jamás. ¿Y cómo estás? ¿Estás contento? Qué tetales. Mirá si no voy a estar contento, que ni siquiera ya vivo en una galija. Claro, ahora ya formás parte de nuestra vida. Estás todo el día con nosotros. Bueno, todo eso mismo. ¿Cómo querés yo que no me sienta cuando me siento si estamos acá compartiendo esto tan lindo que es estar arriba de un escenario con estos dos locos? Sin taladra. Sin taladra. Así nomás. ¿Y el tema del hotel? Cualquier cosa, querido. No te digo que... Ay, llego. Che, Cadile. Anda, fíjate si no tu crías la alandria o algo de eso. Anda, anda. Estoy haciendo una nota tranquila. Ya viene, me desurrió el cobro. Che, Pirulo. ¿El tema del hotel? No, querido. Mira. ¿Cómo te digo? Yo llegué en una caja de cartón. Mira si nada molesta donde en un colchón blando. Muy bien, Pirulo. Eso es muy positivo. Deja de estar acá, Cadile, que eso tocó mi plata. Bueno, vamos a sentar. Bueno, vamos, Pirulo. Sí, va. Tenemos... Ey. Vamos, mira. Mira cómo está el chivo. A ver. No, eso está así ahora. Sí. En este preciso momento. Tiene los riñones. Parece que no los tiene más los riñones. Sue. good. I'm going to go. ¿Anda con otra extra daña? Cagüete. No, no se lo doy, no se lo doy. I'm going to go. No, no se lo doy. ¿Qué es el fruto? Claro, trabaja en Río Cuarto, Jonat. Y contame un poquito, Pirulo, ¿de dónde lo conoces vos? No, no, no lo conozco. No lo conocemos, Jonat. Nos vamos a conocer ahora porque él es seguidor de Pirulo, nos hemos estado escribiendo, así que vamos a tener un almuerzo con uno de los seguidores de Pirulo que nosotros no lo conocemos personalmente. Exactamente, nos está esperando con un chido, así que vamos a ver qué tal asador es Jonat. ¿Esta es Pirulo? Puede ser, puede ser esta. ¿Qué hacemos, tocamos bocina? A ver si sale alguien. ¿Será acá? Acá decimos que salieron rápido. ¿Pregúntale, Jonat? Hola Jonat, ahí metemos. Ya acá era nada. Pedile crédito. ¿Qué? ¿Qué? Crédito. No, ya está, basta. No, no, ey, pedí. No, ya basta, ya me agarran a mí. Bueno, pero no hace falta un crédito. Claro, ey, pedí. Bueno, te dan uno a ustedes. Bueno, pero acá. Pedí, pedí crédito y chequera. Tres chequera. Joder, con las que encontran, así con una sola. Que el colo si tuvieran tres chequera se encontran los tajos de antelope. Pero de una, de una hora, acá de una pedile. Ni bien padre. Ni bien tarde, pregúntale si tiene crédito a taza. A taza de ellos. Pregúntale si tiene crédito a taza celda. Che, Jonat. ¿Qué haces, hermano? Escuchame. Crédito. A sola firma. Está todo listo. Está todo listo. ¿En serio eres? que te dije, pirulo hay crédito chequera porque sabe que tasa que ya lo del teatro lo cobran todo ellos y yo no doy un teso hola mija como estas hermoso bueno parece parece que acá tenemos la comida lista así parece pirulo donos a conocer a esta gente hey se viene hola 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 hermano espero que te guste el chivito que te prepare las mollejitas la verdad que un placer enorme tenerlos y que hayan aceptado nuestra invitación porque la verdad que no hizo mucho más fácil la pandemia esta que estamos viviendo así que agradecidos paisano chis pirulo el mejor no mucha gente así de la parte de la fama si yo creo que depende de la crianza de cada uno los valores para mí son los valores si cuando llegas pero eso es como si vos es que si yo soy así mi vida es así claro que no lo podes fingir chao 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 piro de cine chao gracias por venir hermano cariño muchas gracias la chequera no me dio la mando al banco debe derrotar a mi madre listo chao comparado suerte por eso cuando te dicen muster bien la estás pasando a esta hora dicen deben estar en el lago patita en el rio mira donde estamos, 4 y 10 de la tarde, un calor de loco ah donde estamos yendo Perú? aquí es una nota, este asco quiere que lo hagamos desde el frente? quiere que nos vamos al espacio en Baudona, tomamos un café con fresco? escucha, allá arriba si fuera arriba, se ve el cárcel genial o no? bien puede ser pero acá abajo, acá abajo si acá abajo con el aire con el aire de afuera una locura total la verdad que estamos muy contentos de ver esto acá, es una locura una hermosa aventura experiencia y una experiencia increíble que vivimos cada fin de semana y que nos enriquece muchísimo estamos muy felices o no Perú cuando venimos para acá? si totalmente querido cuando llegas el lunes a tu casa, querés volver urgente? si, yo me quedaría acá pero cual es el problema Perú? que los compañeros míos están secos tienen que volver a trabajar tienen que Perú? tienen un puro pero la verdad que los pone contentos de poder estar acá para toda nuestra gente y dame la posibilidad a la gente de poder sacar una foto con Perú claro querido el famoso soy yo entonces la gente debe estar a mi como corresponde y estos dos están ahí al vicio como al vicio se están colgando de los calzoncillos míos mi hija así que no sé qué va a pasar con esto por qué? y si porque ya dan 5 funciones que hicieron salas llenas y yo todavía no pude ver un teso aquí yo les pido a ustedes que difunden esto hey Perú escucha como? Perú no escucha no, no difunda por favor porque esta gente me está haciendo ay un rojano no pasó también gracias a mi se dan a comer gratis y bueno vamos solventando los gastos Pirulo no? si de una forma buena que trato de hacer la roja déjenme de hacer esto y yo no cuento más nada vos Dani es para irles no, yo no hice nada yo hice no come para no sabes qué así que como dice el dicho que hay que arrancar bien de abajo bueno hemos arrancado Pirulo desde donde? desde por lo menos el subsuelo yo creo que del sótano por lo menos jajaja hola Daniel querido como estas? te mandamos un saludito enorme muy bien un saludito grande Daniel acá de parte de Mauro de parte de Pirulo chau chau mijo corta 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 dale dale por favor no te vas a quedar sin rollo eh jajaja cuando empiezas a hacer todo esto termina por ahí rompiéndolo vos o hablando demasiado alto o haciendo un video o otra cosa entonces por ahí irritamos un poquito de salir al cari claro claro o por lo menos tratamos de no hacer videos y si fotos todas las fotos que quieran pero menos videos exactamente cual es el tema que por ahí no hace un video y queda como que te hace el agrandado lo importante bueno si no hay además ahora bueno dentro de todo hay poca gente pero a las 8 es un mundo de gente y te piden que el video para uno y cuando te vieron que hiciste un video te piden 10 más entonces exigí muchísimo la voz en un ambiente donde los ruidos el aire libre y bueno teniendo 4 funciones por delante del fin de semana hay que dosificarla y cuidarla claro hay que cuidarla querido me da un beso no no salí salí en un momento de descanso es esto Porque al margen de que lo agarramos por una cuestión de mensaje, bueno, ahora estamos esperando una nota, pero es nuestro momento. Bueno, de hecho, nos pasa en el mismo hotel. El momento de relax es tirarnos a la cama y con el teléfono. Momento de relax con el teléfono en la mano. En Carlos Paz a las 5 de la tarde. ¡Fogate, muñeca! Y lo fue a ver y le encantó la función. Hola, David. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, querido, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme y gracias por la buena vibra. No sé si estará muy lejos de donde estamos nosotros. Así que bueno, seguramente nos vamos a estar cruzando. ¡Un saludito grande, mi hijo! ¡Chao, mi hijo! ¡Chao, David! ¡Ponete el fuego! Ponle la carne para que no haya problema. Esto se hace así. Ponle la carne y la carne y la bebida. ¡Nosotros llevamos hambre! Ahí está. ¡Ahora puedes! ¡Uy, esto es más caro de la carne y el truqueado! ¡No, con los tabarnifos acá! ¡Pues así! ¡Persión! ¡Ajá, jajá! ¡Potos de estrellas! ¡Tienen 200 estrellas de habitaciones! ¡Le voy a un ándel aire y la rey! ¡No, no voy a hablar ya! ¡Falda! Los quiero escuchar acá como gritan. Bueno, creímos que habíamos ascendido, pero tenemos una habitación y no anda el aire. ¡Ché, David! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No, nunca! ¡No, no puedo quedar hasta aquí! ¡Nosotros vamos a ver! ¡Vamos a ver el fuego! ¡Sí, sí! ¡Miren la mudanza! Pero está bueno esto, porque ahorita se hacen las dos profesiones. ¿Quién le va a atender a los árboles de este chico? ¡Pero, Dios mío! ¡Pero, Dios mío! Ahora viene el procedimiento en las redes. Si hubiera alguna historia, hay una chica que nos está esperando para hacer una nota. Así que bueno, así es. Todo el tiempo. Todos los días. Todo el tiempo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! Son las 5 y media, 6. Tenemos que ir a las 10, ¿no? ¡Ay, qué trabajo ha perdido! ¡Ah, qué joder! ¡Ay, 6, qué! ¡Ve para, piru! ¡Vamos, dale! ¡Ay, qué joder! ¡No, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡Párame, pegaste! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Arriba! ¡Ay, qué joder, pirulo! ¡Qué ronco, huevo! ¡Ey! ¡Legante, cera, ey! ¡Acostate, quedame, joder! ¡Acostate! ¡A mí tenemos que ir a las 10, el teatro! ¡Ey! ¡Tenemos aire ahora! ¡Tenemos aire, tenemos cosas! ¡Ay, qué ronco, huevo! ¡Pirulo! ¡Ay! ¡A la 10, el teatro! ¡Ay, qué ronco, huevo! ¡Dado, dado, dado! ¡Dado, dado! ¡Dado, dado! ¡Dado, dado, dado! ¡Dado, dale, parad! ¡Di culo! ¡Dado, sí! muy bueno guardo en las redes ya, en vez de hacer el previo a la noche esperando para que llegue la noche y nos quisimos dormir la siesta pero Pirulo como es costumbre no nos dejo lloramos y risas porque uno lo hace pero después cuando ve a Pirulo como se mueve es genial terminamos llorando de verdad y así todo el tiempo todo el tiempo esto que va a salir, este video que sale ahora que lo subimos ahora, es lo que a la gente le encanta le encanta el día a día ver eso tenemos que hacer una nota ¿Pirulo cómo estás? bien querido, bien, muy bien, gracias a Dios muy contento de todo esto que le venimos consiguiendo ya llegué acá para nosotros fue un sueño y ver esto como viene y como la gente va a sembrar y los esperamos entonces viernes, sábados y domingos teatro de sol sala 1 hola 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 estamos haciendo una prueba de sonido somos un grupo de gente que hace todo con mucha pasión con muchas ganas hay un buen grupo de trabajo y lo importante que es familia y amigos y eso es muy muy valorable y se disfruta mucho hola fue la primera vez que entró a un camarillo nunca he entrado es la primera vez el sueño de toda su vida y pegar un salto así grande hasta llegar hasta esto muy mucha emoción es un orgullo como los padres de él y venir a verlo acá es emocionante para nosotros es muy emocionante hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? buenas tardes bueno, buenas noches buenas noches no gritées no gritées porque hacés más la venturoquía se grita ¿y por qué no puedo gritar? porque yo hace 15 años que lo hago y yo hace 3 o 4 bueno, te falta entonces bueno y ahora ya nos cambiamos y ya nos quedamos listos ¿y qué crees? y 20, sí a las y media ya largamos a cambiar vale valentino, vení te quiero acá quietito te quiero quietito acá pero voy con los abuelos vos ya estás de este lado estás en modo artista más allá de que uno tenga producción o que sea productor de espectáculos yo los empecé a salir con videitos que empezaron a llegar de WhatsApp los empecé a salir en Instagram vi los vivos dije, bueno esto es para traerlo al teatro y bueno acá estamos un éxito y algo que ha llamado demasiado mucha la atención ¡Gracias! Ya tiene gente afuera. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! Viste, ahora un poquito de adrenalina, pero bueno, esperemos que salga todo correcto. Vamos a ver qué es lo que sale. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, porque llegó el momento. Ya, 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 ya. Vamos, vamos, que esta noche reventamos. Vamos, papá. Bueno, es un momento, ahí está cerrando el telón. Es un momento único, donde la adrenalina, si se pudiera medir, está por el cielo. Creo que una de las cosas más lindas que te puede pasar en el teatro es este momento. Cuando está por empezar y está por alargar la función. Increíble. ¡Guau! Buenas noches. ¡Bienvenidos! Este es el espectacular show de Piulo, junto a Mauro Ligerdo. Mejorlo. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la sabitурas del itinerio! ¡Bienvenidos! Ven, ven, insistirle, al 개 happieros! ¡Esta! ¡Gracias! ¡Oh, ja, ja... ¿Ustedes sabían del coco? Lean. Pero... ¿A dónde? ¿Que lean qué? La claca. Hay una placa ahí abajo del... Ahí abajo del coco hay una placa. ¿Y qué dice la placa? Acá está enterrado el pájaro del tirólogo almacenado. Sí, es muy quieto. ¿Qué le pasó acá? No, 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 no. ¡Para acá, Lila! No, sí, átalo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, en serio, chicos. ¿Escuchá? ¿Qué se creen ustedes que yo me voy a hacer troleta? Ah, bueno. Listo. Vamos, ¿sabes qué? Continúa vos con tu yo. ¡Axel! ¡Ah! ¡Nos llaman la hermana! ¡Ah, no! ¿Estás ahí? ¡No, no, no! 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 ¡Por favor! Mirá, ahora lo llamaste, hermano. ¿En serio? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡En y salda! ¡En y salda! ¡No, en serio! ¡En y salda! ¡No, salí! ¡Salí! ¡Salda! Es que estoy agatado por eso ni agarras. ¿Qué lindo salva el Axel? No hay lindo salva a mi hermano. ¡Ah! Sí, a salga, lo salga te voy, yo no lo salgo. ¡Ah! ¡Bravo! ¿Te animó? Ya, Daniel. Yo soy el otro libro. Gracias por este lindo marido. ¡Ahí está ahí mismo! ¡Ahí está ahí mismo! ¡Eso! ¡Buena noche a todos! ¡Hace un plazo! Cuando empezás a sentir la risa de la gente Eso te genera un poquito de tranquilidad Y que viene saliendo todo lindo Ahora nos vamos al trasnoche Esta parte está muy buena porque el público no se lo espera que entremos por atrás Y nos aparecemos bailando Inicia así Por amarte y por desearme ¡Ayuda! Nunca, nunca, nunca El premio Carlos de la Gente para Las Aventuras de Pirulo Carlos de la Gente Hay que traer barrijos de repuesto por la risa Carlos, espectáculo cordobés Las Aventuras de Pirulo ¡Felicitaciones! El trío, revelación del año ¡La revelación de la temporada! Nos alegró toda la pandemia Toda la cuarentena riendo, ¿no? Y ahora se ha ido Lo lindo de esto es haber tenido el contacto con la gente Que eso es lo que veíamos en la virtualidad, pero no lo sentíamos Vos escuchás la percajada de la gente y eso es lo más lindo que hay La verdad que nos hizo divertir, una diversión sana ¡Felicitaciones! Todo tiene un tiempo Y cuando uno lo desea tanto Y pone mucho empeño Los sueños se hacen de vida ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias a todos! Nos metimos al camarín Y no alcanzamos a cambiarnos la remera Y la camisa porque está hasta pirar Y queremos venir con la gente Queremos venir a la foto Porque no queremos que la gente se lo haga ¡Estamos enlazados! ¡Estamos enlazados! Creo que la frutita del postre es esto ¡Es esto! ¡Es la gente! Claro, salir de acá y ver a la gente que nos está esperando para hacer la foto Obviamente es espectacular ¡Es lo que más disfrutan! ¡Son unos genios! Y así como terminamos esta noche acá Mañana volvemos al ruedo Y con la refrigeración Yo en el campo Y el viernes El viernes temprano Y nos pegamos la vuelta por acá Creo que el esfuerzo vale Y vale por esto Por la gente y el cariño ¡Exacto! ¡Cortan, hijo! ¡Cortan, cortan, cortan! ¡Más Cauca! ¡Cortan, cortan, cortan, cortan! Ha, 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 ha. Me atrapó desde el primer momento. No solo en los vivos, sino que cuando lo vi personalmente, digo, es una persona más y es alguien que no hay forma que cuando lo mires no te gane el corazón. Muñeco puede haber cien mil parecido, Pirulo es uno. ¿Cómo puede ser que hay una conexión tan increíble entre dos personas que no se vieron nunca, que no se conocieron nunca, que no tuvieron ni una infancia compartida ni una adolescencia? Es algo increíble. Sinceramente, increíble. No sería lo mismo si Pirulo y Mauro estuviesen haciendo un show entre Pirulo y Mauro porque yo sé lo que me voy a preguntar y también sé lo que me voy a contestar. Improvisemos. Eso es lo que tiene de lindo lo que estamos haciéndonos nosotros con Gerardo, es que yo no sé lo que me va a preguntar él y yo tampoco sé lo que le voy a contestar porque es una conversación donde va y viene. Entonces por ahí me da risa de lo que yo le conteste. Las dos mentes están en la misma sintonía y y se ve reflejado arriba del escenario, en un asado, en un video, en todo. Poderme reír yo y que Pirulo esté hablando, eso es fantástico. Y ese dicho está acá, lo trajimos. Yo creo que si no hubiese sido por la pandemia nosotros no estaríamos donde estamos. Aún en el peor momento pusimos la mente en pasarla bien, en disfrutar y bueno, las cosas se fueron dando. Vuelve a saber si porque el destino, la vida o Dios quiso que en este momento coordináramos y se generara esto.